En Cambridge, Massachusetts, cruzando el río que esta en Cambridge, no se como se llama El Chowdhury, la reserva de Puente Pinto Muy bonito el panorama, un día bello, soleado, pero con un frío de 38 grados Río de 38 grados, en Florida eso no se ve jamás Muy bonito el sitio Cambridge, Massachusetts